Bueno, tarde de lunes y nos vinimos un rato al Estudio 2, que es esto, ¿cómo te va, Bavi? ¿Cómo andás? Bueno, estamos con Abigail Zapata, Let's Dance, Academia de Danza, que tuvieron un lindo fin de semana, habíamos recibido algunas imágenes también de todo lo que sucedió en Concordia y por eso queríamos hablar con vos, porque bueno, detrás de todo este año y pico que ya se están trabajando, han venido con muy buenos resultados. Bueno, contanos, Bavi. Bueno, buenas tardes. Sí, el día sábado estuvimos participando en la tercera edición del certamen de danzas Soul Dance, en la ciudad de Concordia. Es la segunda vez que participamos con los niños. El año pasado ya participamos junto con otra academia y bueno, este año ya fuimos con nuestra academia, con nuestro nombre, así que súper felices por eso también. Bueno, contanos, ¿qué edades tienen los que van a participar, los que están en la academia? Tenemos niños desde los 4 años hasta los 13 inclusive, también queremos seguir sumando más edades, pero por el momento tenemos esas, que serían categorías babies, infantiles y juveniles. ¿Es difícil trabajar con ellos, con los más chicos? Con los más chiquitos sí, porque ellos están en su mundo, pero por suerte tengo, son 4 niñas, las babies, súper atentas, que les encanta bailar y ellas con tal de divertirse. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? El tema de la diversión, si bien la competencia está dentro del marco de la academia también y poder tener estas posibilidades, pero también el entretenimiento, el poder darse con sus pares también es importante desde chiquitos. Sí, sí, es lo primero que les decimos a ellos, yo siempre digo que la parte coreográfica es lo más fácil para preparar, porque después también tenemos que prepararlos para que ellos se animen a subir, para que ellos sepan que no todo va por los premios, que también es ir a disfrutar, a sumar otra experiencia, porque son experiencias que van sumando, y a conocer gente también del ambiente. Te noto muy joven, ¿qué edad tenés, Abigail? 16. Bueno, o sea, desde esta base, desde los 16, trabajar con chiquitos y demás y semejante responsabilidad, no solamente de inculcarles esto del aprendizaje y la diversión, sino también de la competencia y llevarlos a competir, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta de estar logrando todo esto, yo estoy trabajando con la mayoría de los nenes desde los 14, tengo nenas que las tengo bailando conmigo desde los dos añitos y yo verlos crecer para mí es muchísimo, ver cómo crecen tanto de edad como en la danza, que ensayo tras ensayo se superan a ellos mismos y competencia tras competencia también. Crecen todos juntos, Abigail, vos también, porque ¿a qué edad empezaste a bailar? Yo bailo desde los dos años. Bien, es mucho y es poco, ¿no? Con 16 años nada más detrás de todo este desafío que imaginamos que llevas en el día a día. Sí, bueno, aparte de ser profesora de esos niños, también me preparo como bailarina para las competencias, pero para mí lo más importante es llevarlos a ellos y enseñarles todo esto y que ellos también puedan disfrutar, porque es lo más lindo, es ir y disfrutar, divertirse y poder ser su preparadora y poder transmitirme la confianza para que ellos suban al escenario y se diviertan y no esté preocupado de que si me olvide la coreografía o lo que sea, que ellos suban confiados para mí es súper importante y me alegra muchísimo. Bien, ¿cuál es el estilo con el que van a competir y el que vos enseñás allí en la academia? Nosotros mayormente hacemos ritmos urbanos, ahora también estamos implementando un poco de ritmos latinos, pero bueno, en esta competencia tuvimos una de las niñas del infantil que presentó un solista de salsa y bueno, yo también estuve presentando mi solista de salsa y después los demás niños por ahora han presentado urbano, pero queremos seguir implementando un poco de ritmos latinos. Bien, ¿cuántos son en total? ¿Cuántos fueron a competir allá con Coreografía? Son 15 niños y bueno, ellos. Bien, bueno, ¿qué resultados trajeron de allá? Contanos, porque esa es la parte más linda ahora detrás de esta primera competencia a nombre del X-Dance. La mayoría de los premios fueron primeros y segundos, también trajimos dos terceros y también trajimos un premio especial a Mejor Academia Baby e Infantil. Qué bueno, ¿cuántos eran los que fueron a competir allá con Coreografía? Y son... Más o menos. Eran más de 15 academias en nuestro turno, después terminamos nosotros, nos fuimos el día sábado en el turno mañana, después había otro en el turno tarde y el día domingo también. Bueno, una importante cantidad de academias concursando, por eso también la importancia y lo valeroso de esto de los premios y que imagino que también para los chicos debe ser súper importante, ¿no? Ir, viajar, competir, pero aparte de traer sus premios, ¿no? ¿Quién no quiere? Sí, ellos vuelven súper felices, subir al escenario, que los jurados les entreguen los premios, bueno, tenemos fotos de sus caritas recibiendo los premios y eso es todo también, ver que ellos están contentos con sus logros, que ellos se dan cuenta de lo que logran, aunque sean las más chiquititas, ya ver sus premios y abrazar sus premios, vuelven súper felices con eso. Qué bueno, bueno. Bueno, Abby, felicitarte por tan corta edad y con todos estos logros, pero no solamente por los premios, sino por el trabajo que vas llevando con todos estos chicos, que creo que es súper importante el hecho de buscar, de afianzar a los chicos, de hacer algo, algo de arte y demás, creo que es importantísimo también. ¿Dónde te contacta la gente? Tenemos Facebook e Instagram, como Escuela Let Dance, y bueno, ahí está mi número de teléfono por consultas con más clases, porque seguimos sumando chicos a los grupos recreativos. Y bueno, me pueden contactar por ahí. Bien, ¿dónde se dan las clases? Las clases las estamos dando en el Salón Bianza, en calle 3 de febrero, entre Tucumán y Meipú. ¿Qué días? Los días martes y jueves, para las babies, que son las más chiquititas, de 2 a 6 años, tenemos de 6 a 7 de la tarde e infantiles de 7 a 8. Perfecto. Abby, nuevamente, felicitaciones para vos y bueno, para todo el equipo también que fueron y que trajeron estos premios. Bueno, seguramente de aquí en adelante habrá muchas novedades, muchas noticias más seguramente de Let Dance. Así que bueno, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. A mí me encanta contar lo que hacemos y contar nuestros logros también. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.